¡Ey! Esa gente, ¿qué tal? En este trabajo nos vamos a poner a pinzar un poquito este olmo que ya le toca después del último pinzado que le hicimos cuando le salió todas las hojas, ¿vale? Lo que le hemos hecho es dejarle estirar, ver por dónde tiene la fuerza, ¿vale? Que vemos que tiene la fuerza, como todos los árboles, por arriba y es quitarle todo lo que le ha salido nuevo, todas estas ramas que son muy útiles, ¿vale? Son muy, muy útiles para lo que necesitamos de ellas, para nada más O sea, lo que necesitamos de ellas es que vigoricen el árbol, que engorden ramas O sea, necesitamos cositas muy buenas de ellas que ya han cumplido su función y lo que hacemos es retirarlas, ¿vale? Le devolvemos la forma al árbol Siempre, bueno, siempre no, en este caso y en la mayoría cortando justo, justo, justo en la primera hojita, ¿vale? Para que tenga una terminación con una pequeña ramificación, ¿no? Si, por ejemplo, le vuelven a salir otras ramas un poquillo más interiores Y las dejamos crecer, pues volvemos a hacer lo mismo Dejamos crecer y en vez de cortar a la primera hoja, como es en este caso Pues a lo mejor le cortamos tres hojas, tres, cuatro hojas para dejar una pequeña rama, ¿vale? En este caso, como suelen ser todas terminales como lo que han salido son todas terminales lo que le dejamos es un pequeño rabito con una hoja y así, de esa manera, ya vamos teniendo una ramificación que podemos aprovechar, ¿vale? Por ejemplo, aquí, nace de este punto, ¿vale? Nace de este punto, pues le cortamos aquí y ya hacemos una y, ¿vale? Nos ayudamos en esta, pues no, esta, por ejemplo, es una terminal pues igual, tienes una que va para acá y otra que va para acá y ya lo vamos aprovechando un poquito aquí, pues mira, tenemos una que va aquí pues esta aquí y ya la aprovechamos sin embargo, el nacimiento está aquí atrás ¿vale? Esto es todo un poquito así esta de aquí, pues igual aquí, ¿vale? aquí esta, bajamos un poquito su alambrito y aquí esta subimos un poquillo porque le ha bajado el peso y la cortamos aquí, ¿vale? Esto es todo, 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 todo muy sencillito, muy sencillito muy sencillito muy fácil, ¿vale? es yo creo que 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 mi canal se debería de llamar bonsai fácil porque la verdad es que es todo muy fácil es buscarle las formas devolver fuerzas en fin todas esas cosillas que nos vuelven un poquillo loco un poquito loco pero que son llevaderas ¿vale? esta parte tiene menos fuerza esta sobre todo tiene mucha fuerza ¿vale? como podéis apreciar tiene mucha fuerza pues vamos quitando vamos quitando vamos quitando todo vamos todo es ir quitando ¿vale? esta la voy a quitar un poquito más de abajo ahí va bien esta igual esta esta no dejamos ni una hojita aquí igual ¿vale? cortamos un poquito ¿veis lo largas que son? pues eso es lo que lo que hace lo que hace es de momento vigoriza el árbol y luego lo que hace también es engordar ¿no? da carácter a las ramas si por ejemplo nosotros tenemos dos o tres crecimientos al año cuatro si le forzamos le forzamos por ejemplo un un defoliado a este árbol también también hacemos que que engorde porque va a tener una nueva ramificación por todos los puntos y eso evidentemente hace que engorde ¿no? eso eso hace que engorde ¿vale? en eso también hay una pequeña controversia ¿no? porque parece que cuando se le hace un defoliado con árbol lo que se hace es que restarle mucho vigor se le resta vigor pero una cosa una cosa es que se le reste vigor y otra cosa muy diferente es que dos más dos sean cuatro ¿no? dos más dos siempre van a ser cuatro pongas dos más dos que lo pongas al revés que es dos más dos siempre va a ser cuatro ¿no? en este caso si nosotros por ejemplo defoliáramos al árbol aunque le restemos fuerza al tener otra brotación al tener otra brotación lo que va a hacer es que si tiene mucha más ramificación las ramas por narices por narices es una norma matemática va a engordar todas las ramas ¿vale? aunque sea un poco pero siempre van a engordar otra cosa es que si nosotros lo estamos haciendo no le estemos debilitando al árbol le estamos debilitando aunque aunque el árbol esté cogiendo más grosor una cosa es grosor y otra cosa es fuerza ¿no? el árbol no le podemos someter a a defoliados continuos ¿no? no podemos someterlo a a defoliados continuos eso es de cajón ¿vale? pero pero lo que tenemos que saber es que si le sometemos alguna vez a un defoliado el árbol es una de las técnicas de engorde ¿vale? es una de las técnicas de engorde siempre y cuando el árbol pueda ser defoliado no podemos defoliar un junípero ¿vale? eso lo sabemos todos y creo que todos lo tenemos clarísimo que un junípero ni se te ocurra defoliarlo por muy superman que seas ¿vale? he oído he oído no lo he llegado a ver ¿vale? he oído que hay gente que se atreve a defoliar por completo un pino yo no lo he llegado a ver y no lo haría nunca de los de los nunca ¿vale? eso sí que es una locura ¿no? defoliar un pino yo creo que no es jugarte la cara a cruz es jugártelo a cruz y a cruz y oye si por lo que sea te sale cara eso que te has llevado pero yo no lo haría no lo haría jamás defoliar un pino nunca a ver esta por aquí y por aquí vale este árbol más o menos lo tenemos ya pinzadito a excepción de esta rama ¿vale? que la vamos a dejar a su libre albedrío no la voy a tocar porque esa rama me hace falta ¿vale? esta rama mi intención ¿vale? mi intención este es el frente del arco ¿vale? pues mi intención es sacar una copa por aquí atrás que sea una rama trasera ¿vale? sin embargo desde un plano frontal voy a tener cubierto todo este plano que va a estar muy muy bonito y la salida como ahora mismo es una rama muy joven la salida es perfecta yo me acuerdo que aquí mismo tenía una rama un poco más arriba ¿veis? aquí bueno pues en la parte de abajo es donde me ha salido esta entonces con esta ya puedo jugar y ponerla aquí la otra tenía una salida muy mala la tuve al final que quitar ¿vale? no sé si lo dije en el vídeo que a lo mejor tenía que injertar si no me salía otra rama en fin todas esas cosas pero en este caso pues mira pues ya no me hace falta injertar ya lo que me hace falta es esta engordarla mucho esta de aquí la voy a dejar muy larga a lo mejor dos metros dos metros y algo de largo la voy a tener alambrada cuando la quiera tener alambrada dos metros y algo le voy a dejar una rama de sacrificio muy 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 heavy y mientras voy a ir formando esta rama en el momento en el que yo vea un grosor en esta rama mayor que en el de esta zaca zaca le pegaré un buen corte y tendré un árbol que flipas porque va a tener cubierto todos 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 sus espacios con ramas perfectas 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 a mi este árbol es un árbol que me transmite mucho vale es un árbol que que tiene sus ramas todas muy bien posicionadas muy bien posicionadas y me encanta o sea es algo es algo que me fascina este árbol y la verdad es que hace años no hay gente que no daría un duro por él no pero actualmente como podéis ver es un es un árbol con bastante categoría es un árbol con bastante categoría que que da gusto verlo a mi me encanta me encanta fijaos fijaos su giro su profundidad ahora que vamos a tener también una rama aquí pues ya ni os cuento va a estar totalmente totalmente compensado y equilibrado en todos sus puntos con una ramificación para mi excelente excelente si os ha gustado el vídeo ya sabéis darle a like compartir hacer los comentarios recordar de que el que quiera apoyar el canal tenemos Patreon muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!